Pues Serviomex nace debido a la necesidad de mantener seguros y productivos los equipos médicos. Todos cuando vamos a los hospitales usamos la tecnología médica y Serviomex trata de mantener esa tecnología, hacerla productiva para los médicos y tener la seguridad de que siempre cuando la vamos a necesitar va a estar funcionando. Tenemos certificaciones, la que nos avala. Todos los que estamos en el área de servicios somos ingenieros biomédicos certificados. Aquí tenemos un taller de calibración, el cual está avalado por Fluke Biomedical que es una marca de calibración de equipo médico, el cual podemos calibrar monitoreos hemodinámicos, ventiladores, máquinas de anestesia, defibriladores. Pues nuestra misión es mantener seguros y productivos los equipos médicos y nuestra visión es acercar a la ingeniería biomédica, a todos los mazatlecos, a toda la República Mexicana, a todos los doctores que conozcan que los ingenieros biomédicos pueden darle una solución a la tecnología en equipo médico. Tenemos equipos certificados en metrología nacional, contamos con esta certificación que nos avala para poder dar este plus a nuestros clientes de poder decirles que los valores que están midiendo realmente son los acertados, que siempre estamos a la orden para solucionar de manera inmediata los problemas que de pronto se puedan generar en equipo médico. Tenemos la capacidad de poder dar un servicio biomédico especializado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.